Pasta con salchichas. Rápido, fácil y delicioso. Para esta receta voy a utilizar 500 gramos de pasta. Voy a poner todo en una olla y le vamos a añadir agua. Esta agua ya está caliente. La he puesto a hervir para facilitar la cocción. Ya está listo, vamos a encender el fuego, vamos a mover un poco la pasta y la dejaré así para que se cocine por 15 minutos. Mientras tanto, prepararemos las salchichas para nuestra pasta. Las voy a colocar aquí y vamos a utilizar 500 gramos de salchichas para esta receta. Vamos a cortarlas en rodajas, de esta forma. Esta es una receta de pasta con salchichas muy rápida y deliciosa. Bien amigos, ya corté las salchichas, vamos a tomarlas todas y colocarlas en una sartén. Bien, ya está. Vamos a colocar agua hasta cubrir las salchichas. Encendemos el fuego y dejaremos que se cocinen por 15 minutos. Bien amigos, ya se cocinaron. Vamos a apagar el fuego y a escurrirlas. Ahora prepararemos la salsa para nuestra pasta. Voy a añadir aquí 3 dientes de ajo picados, una cebolla picada y vamos a saltear muy bien la cebolla con el ajo. Haremos una salsa deliciosa para esta receta. Bien amigos, esto ya está listo. Ahora vamos a añadir las salchichas. Vamos a ponerlas todas aquí. Y vamos a añadir 400 gramos de salsa de tomate. Añadiré también una taza de agua. Y vamos a condimentar con una cucharadita de sal y una cucharadita de orégano. Vamos a mezclarlo muy bien y vamos a dejar que la salsa se cocine por 5 minutos. Bien amigos, la salsa está lista. Apagaremos el fuego. Y la pasta también está lista. La vamos a escurrir y la colocaremos en un envase. Bien amigos, la pasta ya está lista. La organizamos y ahora le vamos a añadir las salchichas. Miren el color de esta salsa. ¡Qué delicia! Es una pasta sencilla, fácil de preparar y deliciosa. Ahora vamos a mezclar todo muy bien. Y una vez que mezclemos la salsa con la pasta, nos quedará así. Para finalizar, vamos a colocar queso parmesano por encima. Ahora quedará mucho más delicioso. Este paso es opcional, pero si quieren, pueden utilizar queso mozzarella. Quedará muy delicioso. Ya está lista la receta. Vamos a tomar un poco con una cuchara. Y la vamos a servir en un plato. ¡Miren qué pasta tan maravillosa! Se nos hace agua la boca, ¿no? Es una receta sumamente fácil. Y es deliciosa.